La tarde de este jueves fue localizado el cuerpo de un hombre en el camino de terracería hacia la comunidad de Godoy, en Salamanca. La persona presentaba impactos de arma de fuego. Después del hallazgo, arribaron elementos del Ministerio Público para realizar las primeras investigaciones del hecho. Al lugar llegaron familiares de la víctima quienes lo identificaron. Era originario de la comunidad de mexicanos perteneciente a Villagrán.